Hola chicos ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagorland vamos a filmar un nuevo episodio de South Park Vende mía que mía luces Es que no puedo recordarte No puedo recordar eso en serio Eso sí Es imposible Si es imposible Uy Dios mío Hijo de su madre Vende Me hizo reír A ver veamos hay que risa dios mío entonces quiere que le ponga eso de electricidad así que voy a ponerle eso pero me dio mucha risa en serio entonces y ahí, ah ok queda acá arriba justo vi otra de estas uno de ellos pensaba que hubiera alguna información muy útil pero es como que son solo un filo un filo sin filo un filo que me conduce a una locura ok, no quería que tuviera que hacer esto pero hay un más consuelo que puedes probar en ese lugar el alien que trabaja allí es muy difícil así que ten cuidado y recuerda usar la electricidad dice que el Alan que está ahí es bastante difícil así que recuerda usar la electricidad me dice es brígido tiene como unas alas así veamos entonces le voy a tirar electricidad tiene 700 no, van a ponerse en posición a esquivar wow entonces voy a aprovechar porque definitivamente no voy a poder después curarme así que una posición pequeñita y ahora si tengo que aceptar o sea, completamente correcto, ahí está se quema no soy un imbécil discúlpeme que me insulte yo mismo pero es que no, esa no poción de vida entonces tengo un poco de pedo así que voy a tirarle un pedito eso, eso, eso bien, bien, bien no 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 entonces se ha geleado un montón perdón y voy a tirarle un ataque normal bien, bien, bien entonces veamos cuánto es cuánto es lo que se cura wow lo estoy curando si o si no sé no sé dónde está Zen, lo estaba mirando ya conocen, supongo que Zen ha salido mucho en ese episodio entonces ah está listo ok, ok ya que tranquilo por favor ya que tranquilo no te no te entonces ya, estamos de vuelta entonces entonces un ataque normal y estamos listos ok, me pego no no puedo creerlo bueno, lo voy a lograr esa fue, ya sabes por qué porque me distraje esa fue porque me distraje simple y realmente porque me distraje entonces vamos de nuevo por favor ahora si todo bien no eso es un buen golpe en serio no 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 un escudo no entonces voy a curarme si voy a curarme entonces tengo que estar atento si no estoy atento obviamente me va a pasar lo que no quiero que me traje mientras tanto voy a tirar uno para atrás de la fuerza esa bestia no 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 me tengo que tirar contra el jefe igual de todas maneras en serio no 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 tengo que tirar contra el jefe un segundo chicos en este episodio si he parado dos veces si no hay que en esta que se mete donde no tiene que meterse y es peligroso para su seguridad no 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 vamos a ver cuántas pasiones me quedan no no se gastan gracias a dios no se gastan porque te devuelven el tiempo así que eso es una ayuda una ayuda buena entonces eso le va a pegar bastante le pegó casi 200 así que es muy bueno me puede defender de alguna me tengo que seguir defendiendo definitivamente me tengo que seguir defendiendo definitivamente está bien 142 lo gelio lo gelio que es un hijo de la verga eso es demasiado hijo de la verga en serio le tiro un ataque penoso no puedo creerlo wow no no me conviene tengo que matarlo ya si no olvídense chicos me voy a caer sin pociones y estos dos imbéciles me van a matar no vamos que se puede por favor la escena está que juega ahí en suelo eso ya lo va a terminar y eso es genial genial oh oh mierda eso sí que es mierda qué voy a hacer no lo sé no puedo creerlo moción inmediatamente ya yo con un buen ataque de arquero lo puedo matar en serio ya ahí con eso ya muere debería morir bien 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 ya no sé dónde tirar mi celebración porque con esta metodología no me muestra los brazos sino solamente muestra algunas partes de mis brazos no entonces este guardia de seguridad no es tan difícil para nada no parece difícil pero no hay que confiarse tampoco así que y ya me estoy quedando sin pociones no 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 entonces ahora sí tengo que crearme una poción de manada y a ver si con esto lo mato veamos veamos oh qué estúpido soy y ahora se puso en modo esquivar ay qué estupidez en serio cuando está en modo esquivar es imposible que le haga daño y falle mi flecha fue una estupidez y y sigue en modo esquivar así que no puedo hacer nada me sorprenderán que sus gilipollas ahí le rompí el escudo genial y ahora sí lo puedo creo que finiquitar con mis no, no lo puedo finiquitar pero sí y la verdad como mierda le tiras la flecha no lo puedo no lo puedo entender en serio estoy estoy a punto de morir por un tipo imbécil o sea necesito ganarle este imbécil no me voy a quedar sin pociones y voy a joder meter la mente manada 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 no tengo no tengo nada solo tengo una opción de velocidad y necesito matarlo no 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 puedo creerlo no no puedo fucking putamente creerlo por favor bien 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 y a morir y a morir voy a putamente morir voy a putamente morir y no sabía que mierda iba a hacer que jodidamente van que jodidamente van entonces tengo que irme ya ya estamos con el tiempo chicos así que voy a intentar hacer esto lo más rápido posible voy a intentar hacer esto lo más rápido posible y eso chicos gracias por verme el día de hoy gracias por verme gracias por verme déjenme like por favor comenten bajo el video y los veo pronto ok vamos a ver vamos a ver panel bien no 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 entonces le hemos liberado y somos amigos de él y eso va a ser eso va a ser por el día de hoy chicos ya saben suscríbanse dejenme likes comenten en el video y los veo pronto cuíd no